Si pudiera contar tus una vez Los números se acabarían Los números no más de ese día Y si hubiera suficientes días Para decir tu maravilloso No me alcanzaría Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy junto a ti No me quedo sin la vida Te quiero vivir Te amo, te puedo Te amo, te quiero saber Te amo más, te amo Te amo en mis papivas Te amo con misión Te amo con misión Te amo más, te amo en mis papivas No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Y aún el día de hoy estás conmigo Ya no encuentro lo más querido Y aún el día de hoy estás conmigo 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Yo supe que me amabas How you live Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste No llegué No Supe que me amabas Y yo supe que me amabas Yo estoy aquí Quiero no Quiero no Quiero no Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio, me amaste a mí Cuando nadie me amó, y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, vamos dígaselo Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos Te adoramos En el momento que la tempestad Te quiero hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Y déselo en tu poder Que será Israel Caminar por entre las aves El mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de Victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre Con sus pies Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el paraón Al otro lado Tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de Victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que te dé poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Vas a comer a él Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de Victoria De otro lado canto No te ahogarás Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el paraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar Y allí tú vas a encontrar El himno de Victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Vas a comer a él Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de Victoria De otro lado canto 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 Sitado en el esperado De un acabecer Frotando sobre el lago De un cielo azul En esta realidad, me comienzas a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el sésped del camino es un poema de tu indelible voz, en forma de mi alrededor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Miren el horizonte desde donde estoy, se pierde entre las dudas mi imaginación, y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo ante alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió, y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas, me hablas y cada día, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Trabajo para aportar, que en cada día, tu número muestras tu bondad. fidelidad, 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 Tu fidelidad Y compañeres A nieco En mi dolor A veces Tu fidelidad Grande Grande A veces Tu fidelidad Hasta los cielos Tu eres fiel Grande Señor Sus presencias en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando cuando veo la grandeza de tu amor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Delante de ti Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti 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 Mimaster Mi cora Te adoro Te adoro a ti Quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Te adoro ante ti, mi corazón te adoro a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñarás, tú me enseñarás a confiar cuando mi fe es maravillada. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar, aunque pase por el bar, No hay la sombra en mi mente Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Me ofrezco a buscarme No te olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue Te persigo En tu mesa viste un lugar Y me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue Y te persigo En tu mesa viste un lugar Me recibes en casa Para siempre Estás aquí Vemos tu amor Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás aquí Te adoraré 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 Abres cariños Tú les propesas Luce tierra someplace Así eres tú Estas aquí Pedalos Abres cariños Tú les propesas Luce tierra Sube Dios Así eres tú Así eres tú Estás aquí Tocando mi corazón Te adoré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estás aquí Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Oh, milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Oh, milagroso Abres caminos Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, luchas promesas, luchas y nieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagros, abres caminos, luchas promesas, luchas y nieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú. 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 a tu piel, quiero enamorarme más de ti, enseñaré amarte a vivir, formar tus bestias y tu verás, mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo me adoro, quiero ser para ti, quiero enamorarme más de ti, enseñaré amarte a vivir, formar tus bestias y tu verás, hasta aquí hemos llegado, mi debida, yo me quiero soltar, tiempo más quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enseñaré amarte a vivir, formar tus bestias y tu verás, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo me adoro, que mi vida será para ti, como un serpente y lo que soy, que quiero enamorarme más de ti, enseñaré amarte a vivir, formar tus bestias y tu verás, con mi vida quiero adorar, todo lo que sigo me adorar, todo lo que sigo me adoro, que mi vida será para ti, como un serpente y tu verás, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro señor, sé que estás aquí, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, 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 mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro señor, sé que estás aquí, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, 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 Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Al contemplar tu obra en la luz, tu amor de la madre, yo como mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la luz, tu amor de la madre, yo como mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. 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 Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre variándolo, sé, de los puros, de las obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre variándolo, sé, de los puros, de los hoyos, grandes son, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, muy grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre variándolo, sé, de los puros, de las obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre variándolo, sé, de los puros, de los hoyos, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre variándolo, sé, de los puros, de losi, grandes son, grandes son, de los puros, de las mujeres. grandes no ah eso para ya ni Mi Dios en el grande son, grande son, para mí. Es el grande son, grande son, mi Dios en el grande son. Es para Dios, grande son, es el grande son, es para mí. Grandes son, grandes son, grandes son para mí Oh, 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 oh Recordándome del pago Quisí con mi amigo Quiero hacer Misericordia Por tanto su amistad Y si vale respondió Existe uno mi señor Que habita en Lodeval Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es calidad Una tierra sin sueños señor Lluvia de favor También pregunta si Háblame más de este hombre Por favor ya díganme Su nombre Señor Se llama venido ser Mas él no puede andar Está envánido señor No se puede ni arrastrar Mandar Y amar a ese hombre Que con él yo quiero andar Dile a venido ser Que reino cuando hay amar Y mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a vestir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no sea más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir en la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más Conocerá La diosa no me va a no pasar Tu vida nunca más Será igual El rey que no es cual Te amará Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche Estas palabras son para ti Lo que era tuyo Te devolveré Voy a vestir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no sea más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir en la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa no me va a no pasar Tu vida nunca más será igual El rey te mando a llamar El rey te mando a llamar El rey te mando a llamar Todo lo que me denmigo Que como hoy El rey te mando a llamar El rey te mando a llamar Oh, mi condición no era nadie El rey te mando a llamar 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 Por amor, por amor, camino en humildad, en obediencia al suyo. Por amor, por amor, la Deidad se encarnó como forma de un hombre. Por amor, por amor, camino en humildad, en obediencia al suyo. Por amor, por amor, admirable consejero, siempre al estar. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde, siendo de gracia, siendo de gracia y de paz. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde, siendo de gracia y de paz. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde. Y solo es por tu gracia. Que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia. Y solo es por tu gracia. Que libre soy, que libre soy, que libre soy. ¡Libre! Y solo por tu gracia. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde. Y solo por tu gracia y de paz, es aquel que se hizo alcalde. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde. Príncipe de paz, es aquel que se hizo alcalde. Y solo por tu gracia y de paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros corazones, insensables son, hasta que él conoce a su salvador. Nuestros corazones, insensables son, hasta que él conoce a su salvador. Él es el agua que haré, nunca más tendremos él. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me trivó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fumos alcanzados, por su gran amor. Mis corazones ayer nos recibieron. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que haré, nunca más tendremos él. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nuestro amor, y hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Es el agua que haré, nunca más tendremos él. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hay descanso Piensa bien En lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien Porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé Si no, pienso antes de caer Cierra la puerta que ya se va a dar Ahora me quise abrir paciencia La puerta que no es bendita A mí me puso un buen paciencia La puerta que ya se va a dar Ahora me quise abrir paciencia La puerta que no es bendita A mí me puso un buen paciencia Piensa bien Si a la luz se queda todo tu trayecto Llegarías sobre mí Cuida bien Que el tesoro tan valioso de tus manos Se podrías cumplir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé Si no, pienso antes de caer Cierra la puerta que ya se va a dar Ahora me quise abrir paciencia La puerta que no es bendita A mí me puso un buen paciencia La puerta que ya se va a dar Ahora me quise abrir paciencia Cierra la puerta que no es bendita Y en paso del paciencia Oye, arco el tiempo que tú sales Se profundece Porque si te lleva el tiempo Puedes dejar cicatrices Muy marcadas Y acabar con todo aquello que tú sueñas No es bueno jugar con fuego Te conviertes en la niña Basta Cierra la puerta Ese mal que te consume Es veneno Aunque es un fragancia Te huela perfume No lo jadas No dejes que te lleve la barrea Una mala decisión Y sufres lo que te rodea Todo lo logrado Todo lo alcanzado Y adelado Una vida entera de edificación Toda una familia Todo un plan trazado Mucho tiempo de esfuerzo Y mucha dedicación Si no, tal vez No vuelva a ser Igual no se será Pienso antes de caer Justo antes de caer Cierra la puerta que se hace 'veallar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.